Hola, 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 muy buenas señales, ¿qué tal? Me encontréis, espero que me encontréis estupendamente bien, yo me encuentro maravillosamente bien y oh, 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 de verdad, de verdad, de verdad, de verdad, de verdad, de verdad, el Resident Evil 2 Remake es increíble, o sea, es, 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 es mágico, o sea, es un milagro, de verdad, yo no sé la suerte que estamos teniendo con muchos videojuegos en estos últimos años, está siendo, oh, totalmente inesperado, totalmente inesperado, bueno, lo del tráiler, lo que fue el anuncio, ¿verdad?, la conferencia de Sony, Resident Evil 2 Remake, inesperado, dices, encontré ya, por fin, la primera noticia, desde que dijeron que iban a trabajar en él, la primera noticia, las primeras imágenes, pero luego te dan la maravillosa noticia de que ya hay fecha, ¿vale?, una fecha, y que la fecha está cercana, medianamente cercana, enero de 2019, dices, encontré, sí que tan adelantado en cuanto a trabajo, ves el tráiler, te ilusionas, dices, ostras, otra vez Raycon City, otra vez lo que fue Resident Evil 2, vivirlo por primera vez en la Sony Playstation, o en PC, fue, de verdad, glorioso, maravilloso, de verdad, es que, vale, de acuerdo, está ahí el tráiler, vale, pero yo no sabía que el gameplay iba a ser tan asombrosamente flipante, de verdad, yo no sé si habéis visto el gameplay completo de Resident Evil 2 Remake, es la cosa más, más impresionante, alucinante, la que más me gusta, desde hace mucho, mucho, mucho tiempo, para mí esto ya, es el juego, el juego, con mayúsculas, el juego, que yo espero en los próximos meses, el juego, Resident Evil 2 Remake, para mí, la verdad es que supone mucho, ¿vale? Comprendedme en el sentido de Resident Evil 2, la saga Resident Evil, es mi saga de videojuego favorita, lo que era la clásica, ¿no? Y la rescata de nuevo, la rescata, pero con una frescura, pero a la misma vez también, con un respeto, sobre todo, es que eso es lo que más me gusta, el respeto, el respeto por la figura del zombie, por la figura de Resident Evil, por Raycon City, por los protagonistas, por todo, tratar con mimo, con respeto, hacia nuestro recuerdo, hacia nuestra memoria, sobre todo, sobre todo, de verdad, es que lo estáis viendo en la imagen, ¿eh? Lo que transmite. Esto es algo de lo que la gente no suele hablar con un videojuego, ¿no? Intentan hacer mediciones de sonido, gráfico, jugabilidad, pero claro, es muy difícil discernir lo que transmite un videojuego, y lo que transmite Resident Evil 2 Remake. Lo que transmite ese gameplay es volver a la época del terror de los 90, a la época en donde a los zombies se les trataba como a zombies un elemento maravilloso del terror, del cine de terror de Romero. Es que se ven los zombies de manera fresca, o sea, rescatada, es que tenga que venir otra vez Capcom con Resident Evil para rescatar la figura del zombie, a ser lo que realmente es, y a dar más miedo que nunca, porque es que te cargas de miedo con los zombies, con los muertos vivientes. De Resident Evil 2 Remake, que es que lo veis, te quedas flipando y dices, Dios mío, Dios mío, ¿podré yo jugar a ese videojuego? ¿Podré ser Leon Kennedy? ¿O podré ser Crer Redfield? ¿O me cagaré antes en los pantalones? Es que está tan sumamente bien reflejado lo que nos transmitió ese videojuego hace ya bastantes años en la Sony Playstation, o menos a mí en la Sony Playstation. Gráficamente, no sé si lo acordaréis, gráficamente era un portentón Resident Evil 2, era glorioso, maravilloso. Pero cuando ibas caminando por, al principio, ¿os acordáis? Después del accidente de coche, cuando ibas caminando por las calles de Breakdown, ¡qué cosa más impresionante, de verdad! Cuando iba, ya, cuando llegaba a la comisaría y tal, hay tantos momentazos, la banda sonora, todo ese, no es solo terror, es misterio, misterio. Y que tú, evidentemente, tienes que ir un poco averiguando qué es lo que está sucediendo en la ciudad de Breakdown City. Cómo el virus se ha propagado por todos los sitios, cómo a todos les ha afectado, qué está pasando aquí, ¿no? Y que de verdad se haya convertido en algo tan flipante, increíblemente flipante, que yo de verdad hubiese pagado, ¿no? Como la gente que paga los Kickstarter y tal, yo por ver esto, esto es un sueño hecho realidad, esto es lo que, es como si hubiese sido, como si alguien, ¿no? Me hubiese abierto la mente y hubiese dicho, tu deseo más imposible para Resident Evil 2 Remake. Y habría salido este gameplay. Luego otra reflexión de cómo Capcom, de verdad, yo no me lo creo, cómo Capcom es capaz de lo mejor y de lo peor. O sea, Capcom en los últimos años es como una compañía del mal absoluta. O sea, con su política, con cosas que hace con los videojuegos horribles, y de repente sale de verdad como de la nada, como una paloma blanca ahí, como una iluminación, es que es un milagro. Capcom. Que salga de repente todo Resident Evil 2 Remake, es que es increíble, es que es flipante, es que yo ya quiero tenerlo, yo ya quiero jugarlo. Este es para mí el juego, para mí el juego, por encima de cualquier otro. Es impresionante, yo lo quiero tener ya, yo quiero volver a Raycon City, yo quiero volver a ser Leon Kennedy y Craig Redfield, pero yo quiero sentir este terror. Vosotros, yo no sé si estáis viendo las imágenes, bueno, es que, es lo que digo, gráficamente es increíble. Es que es increíble, es increíble, es increíble. La manera de comportarse de los zombies, la manera de interactuar tu cuerpo con los zombies, o lo que son los balazos con los zombies. Pero lo vuelvo a repetir, es que lo que transmiten, lo que transmiten a esos zombies, que van como lentitos, van como así, yendo como lentamente hacia ti. En verdad, eso da más miedo que cualquier zombie ahora que se hace, que parece que es un zombie de la Olimpiada, que va a ganar la medalla de oro, el salto de longitud, o en velocidad, en todo. Dices, esto es un zombie. Cuando yo veo a un zombie en Resident Evil 2 Remake, en el gameplay que han hecho, lo han tratado con tanto respeto, y da tanto, tanto, tanto miedo encontrarte con algo así. Tan mal rollo. Esto sí que da mal rollo. Resident Evil 2 Remake. Esto da mal rollo, es lo que tiene que dar. El de no estar acostumbrado a los zombies, y a pechos de cubiertos, vamos, con la metralleta, con la motosierra, con lo que haga falta. Y me voy a reír ya de paso de los zombies, y ya los tengo más vistos que nada. Me los voy a cargar, ¿cuántas hordas vienen de zombies? 500.000 zombies, yo me los cargo a todos. Ya se había perdido tanto el terror, como el horror, como el respeto por la figura del zombie. Pero de verdad, es que aquí, jugando Resident Evil 2 Remake, de noche, con tus buenos auriculares, y tú oír un gemido de zombie, que se está aproximando, unas pisadas de zombie, que se está aproximando, es que, es que, es, de verdad, yo esto, es que son cosas mágicas, para mí son cosas mágicas, que estas cosas vuelvan de la nada, de manera totalmente inesperada, y que ya en enero de 2019 estén ahí, me parece mágico, señores, me parece mágico que lo más imposible de todo, ya sabéis, saga de videojuegos favoritas, mi videojuego favorito es Resident Evil 1, Resident Evil 2 fue impresionante, Code Verónica, prácticamente mi favorito, pero bueno, no pasa nada, es que es muy bueno, se le infravalora mucho, Resident Evil 3, exactamente igual, es impresionante, pero claro, con Resident Evil 4, el giro fue tan, pero aún así, yo lo suelo decir, la gente cuando piensa en Resident Evil 4, sobre todo piensa, en la parte más molona, y más de terror, que es, la parte primera, la parte de los pueblerinos, ¿no? se olvidan un poco, de luego, el Salazar, el Napoleón ese, y de los zombies militares, luego está Resident Evil 5, en fin, ya, luego está Resident Evil 6, ¿no? Entonces uno ya dice, bueno, ya está, ya Resident Evil es, para mí ya casi basura, o sea, ya me he acostumbrado, ¿no? De que ve Resident Evil 7, pues dice, bueno, vale, es un muy buen juego de terror, es un muy buen juego de terror, transmite cosas de, no sé, la matanza de Texas, sobre todo, pero, mucho asunto, es un videojuego de sustos, sobre todo, bueno, vale, pero esto no es Resident Evil, aunque se llame Resident Evil 7, esto no es Resident Evil, esto es otra cosa, no habría ningún problema, si se hubiese llamado de cualquier otra manera, pero bueno, al llamarse Resident Evil, pero bueno, mejor que Resident Evil 6, está, desde luego, pero esto es Resident Evil 2 Remake, es que lo que me da rabia, a mí lo que me da rabia, es que, coño, es que lo saben, lo saben, saben hacerlo, saben hacerlo, y sin embargo no quieren, pero aquí lo han hecho, por favor, hacer así un Resident Evil 8, hacer un Resident Evil 9 así, con una nueva historia, y luego, y por último, y ya acabo, por último y ya acabo, este Resident Evil 2 Remake, lo que nos va a volver a traer, ya sabéis lo que es, ¿no? La esencia de los 32 bits, de las ideas de 32 bits, los gráficos son los de ahora, la jugabilidad, puzzles, argumento, historia, guión, todos los elementos, es de la época de 32 bits, lo hablo con todo, con todo mi corazón, y totalmente, vamos, creo fervientemente en esta idea, el Resident Evil 2 Remake, cuando se ponga a la venta, se va a ver, tan a las claras, en un punto de vista, que un videojuego de esencia, 32 bits, es tan sumamente, superior, a un videojuego, de hoy en día, se va a ver, tan a las claras, que Resident Evil 2, estaba a años luz, del 99,999% de las cosas, que se hacen hoy en día, se va a ver tan clarito, la única diferencia, ¿cuál era? Lo de los gráficos, no, pues ya va a tener los gráficos, va a quedar tan destapado, todas estas chorradas, y todo esto de, no, una banda sonora gloriosa, no, una historia, que ha venido el guionista, de estas películas, y el guionista del otro lado, y mirad que historia, más rocambolesca, va a dejar Resident Evil 2 Remake, a tanta gente retratada, con el cuentecito, en la época de 32 bits, se hacían, unas obras de arte, unas maravillas, que como siempre, como ya ha pasado tiempo, y ya gráficamente, no están a la última, continuamente, se están infravalorando, cuando Resident Evil 2 Remake, tenga todos los elementos, de un videojuego de 32 bits, con los gráficos de hoy en día, es que le van a llover los 10, les va a llover los 10, porque lo que transmite, lo que transmite, pues va a ser muy difícil, que te lo transmita, hoy en día, un videojuego, va a volver la esencia de 32 bits, la esencia de lo que fue, la primera Playstation, Resident Evil 2 Remake, va a volver la esencia de la primera Playstation, y luego si queráis, me lo comparáis, me lo comparáis, a otros videojuegos de hoy en día, luego si queráis, me lo comparáis, y a ver quién gana, no hacemos la apuesta, no hacemos el pulso, yo desde luego, tengo un ganador, y con este gameplay, es que es el juego, para mí es el juego, que lo paséis vosotros, muy muy bien con los videojuegos, yo ya cuento los días, en el que llegue Resident Evil 2 Remake, que va a ser, impresionante, increíble, y que va a sentar cátedra, y va a dar una lección, a muchísima gente, en aquella época, en donde no se hablaban de historias, no se hablaban de argumentos, no se hablaban de los grandes guionistas, y de un pastizal, de muchísimo dinero que se gastan en hacer, la historia y tal, y sin embargo, la historia era mil millones de veces mejores, pero sin tanto cuentacito, pero pasáis muy bien con los videojuegos, ¡HATLOOOOO! 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 ¡HATLOOOOO!